¡Suscríbete al canal! Ingrata, mentirosa ¡Y ahora sí! Cuando te casaste en el mes de mayo Mucho te olvidaste de nuestra promesa Aquel juramento que ambos hicimos Se quedó en plata, solo por tu culpa Y yo pues pensaba casarme contigo Pero no pensaba que me traicionara En una cantina he llorado por ti Porque yo te amaba de todo corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ahora Viste tu, la peligrosa y me guía Terminaste, derrumbaste a nuestro amor Con tus malos pagos Terminaste, derrumbaste a nuestro amor Con tus malos pagos Terminaste, derrumbaste a nuestro amor Pero pagarás muy caro Vamos ahora Quiero ser Como las aguas de ríos Quiero ser Como las aguas de ríos Irme lejos, irme lejos Nunca volveré Para no vivir más Irme lejos, irme lejos Nunca volveré Para no llorar más Vamos ahora Si no me quieras Si no me quieras ¿Qué voy a hacer? Si no me amas ¿Qué voy a hacer? Chuchu fina Me quiere mal Mi sabrecina Mucho mejor Si no me quieras Si no me quieras Si no me amas ¿Qué voy a hacer? Chuchu fina Me quiere mal Mi sabrecina Mucho mejor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡El labio fuerte! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¿Qué te pasa por tu corazón? Todo mal tiene remedio Menos la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Menos la muerte no tiene Yo no sufro con esa ingrata ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! ¡Paurito Sabena! Eso a mí no puede importar, no viento tan tan chiquilla Vas a llorar, vas a subir, miras la línea hasta allá Ves el amor que yo te di, por donde vayas a encontrar Vas a llorar, vas a subir, miras la línea hasta allá Ves el amor que yo te di, por donde vayas a encontrar Vamos amor así Vas a llorar, vas a subir, miras la línea hasta allá En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para olvidarte para siempre Veneno para olvidarte para siempre Y yo no tengo que me diga No te voy a dejar, no te voy a dejar Adián Eugenio ¡Varú, barú, 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 barú ¡FORBURAD! Ay, marujita, no sé qué tienes tú Ay, marujita, no sé qué me pasa a mí Desde el día que te conocí Estoy muriendo por tu belleza Vamos así Las faracinas son muy bonitas Las truquianas son muy hermosas Pero mi marujita es más amable Por eso lo tengo con todo mi alma Y con cariño Para todas las marujitas Te lo dice Guillermo Pablito Chicleto Rosalía de San Luis Las faracinas son muy bonitas Las truquianas son muy hermosas Pero mi marujita es más amable Por eso lo quiero con todo mi alma Vamos ahora Marujita, linda mujer, contigo me voy a ir Aunque me cuesta la vida, contigo me casaré Marujita, linda mujer, contigo me voy a ir Aunque me cuesta la vida, contigo me casaré Marujita, linda mujer, contigo me casaré Y otra vez Marujita, linda mujer, contigo me casaré Marujita, linda mujer, contigo me casaré Marujita, linda mujer, contigo me casaré La cuya, cuya, cuya estoy me abrazando Para quererte, chiquilla, linda Desde el momento que te conocí Tan solamente yo pienso en ti Todos los días te voy mirando Todas las noches te voy soñando Quiero que tú serías la dueña La dueña de mi corazoncito Desde pequeño yo te he querido Desde chiquilla tú me has amado Como el consejo de tu mamita Ahora tú piensas abandonarte Desde pequeño yo te he querido Desde chiquilla tú me has amado Como el consejo de tu mamita Ahora tú piensas abandonarme Cuando te canto chiquilla Como te vacilas tú ¿Dónde tocan los alegres que viva la fiesta ya? Cuando te canto chiquilla Como te vacilas tú ¿Dónde tocan los alegres que viva la fiesta ya? ¡Vamos así! Más que nunca Rosalé de San Luis Paradismo Prodizar Otra vez Guillermo Fablito Leto Lo sabés Está bien ¿Y ahora qué dirás? Ay, Lucila, Lucila Lucila de mis amores Ay, Lucila, Lucila 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 de mis amores Como quisieran besarte Y cuando quisieran abrazarte Pero te veo yo que has venido Con la compañera de su hermana Ay, Lucila, Lucila Ay, Lucila, Lucila Lucila de mis amores Ay, Lucila, Lucila Lucila de mis amores Como quisiera retratarte En las pambas de mi mano Para tenerte de recuerdo Mañana cuando yo me vaya Ahora sí, Lucila Ahora sí, Lucila ¿Qué vas a hacer? Ahora sí, chiquilla ¿Qué vas a hacer? Contigo solita Me voy a ir Contigo, chiquilla Me paso yo Ahora sí, Lucila ¿Qué vas a hacer? Ahora sí, chiquilla ¿Qué vas a hacer? Contigo solita Me voy a ir Contigo, chiquilla Me paso yo ¡Vamos ahora! ¡Pablito Zabella! ¡Gosanrichi! ¡Y otra vez! ¡Para ti, chiquilla linda! ¡Gosanrichi! ¡Pablito Zabella! ¡Gosanrichi! Me dijiste una noche Abrazándome verdemente Los amores que se han parado Nunca podemos olvidar Me rendimos de tu lado Me despido de tu presencia No te hagas tan llorosa Con tu voz mentirosa Así con mucho cariño Me rendimos de tu lado Me despido de tu presencia No te hagas tan llorosa Con tu voz mentirosa Llorando, sufriendo Te quedarán sonristas solitas Te quedarás Nuestro cariño Ya terminó Solo nos quita decir adiós Llorando, sufriendo Te quedarán sonristas solitas Te quedarás Nuestro cariño Ya terminó Solo nos quita decir adiós ¡Vamos ahora sí! Por San Luis Con Chusquillo toda la vida Y nos vamos por Yamellín ¡Suscríbete al canal! Dicen que andas diciendo Que mi amor no vale nada Dicen que vas comentando Que mi amor no vale nada Que te excusaban decirme Chulito, tengo mi sueño Que te excusaban decirme Chulito, tengo mi sueño Llorarás tu mala suerte Amarás con tu larga Llorarás tu mala Amarás con tu larga Pero tu mala cabeza Te llevo por otro lado Pero tu mala cabeza Te llevo por otro lado Llorarás tu mala suerte Amarás con tu mala suerte Amarás con tu mala suerte Amarás con tu larga Pero tu mala cabeza Te llevo por otro lado Pero tu mala cabeza Te llevo por otro lado Te acordarás con tu mala suerte Te acordarás, te acordarás Por mi cariño Te acordarás, chiquilla linda De mi quererte Esta linda de mi amor Te acordarás, te acordarás Por mi cariño Te acordarás, chiquilla linda Lista de mi quererte, lista, lista de mi amor Para ti, chiquita Música Si tú me quieres, como te quiero Si tú me amas, como te amo Si no habrás barreras que nos separen Que nos amaremos hasta la muerte Tú eres mi amor de mis amores Siempre es mi vida, te me brindas Tú has nacido para quererme Y yo he nacido para amarte Música Si tú me quieres, yo también te amo No habrás barreras que nos atañen Oye, chiquita lina Música Tú eres mi amor de mis amores Y tú eres mi vida, te me brindas Tú has nacido para quererme Y yo he nacido para amarte Música Ay, guaralina de mi querida Y chancayana de mi amor Eres la dueña de mi querida Y yo soy el destino de tu amor Y otra vez Ay, guaralina de mi querida Y chancayana de mi amor Tú eres la dueña de mi querida Y yo soy el destino de tu amor Música ¡Vamos ahora! Música ¡Vamos ahora! ¡Vamos a ver esa vez! Para la provincia de Guaral Para la provincia de Guaral ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora sí! ¡Samuendo Dolores! ¡Por Paraní! Música Mi amor sincero que yo te dijo a ti ¡Vamos ahora sí! Todo, todo, todo ha terminado Mi amor sincero que yo te dijo a ti Todo, todo, todo ha terminado Música Con traiciónera y mentirosa Te dejo para cualquiera Mujer mañosa, amor volúble Con cualquier otra serás lo mismo Con todo cariño de la canción Para Luis Luna Por un chusquillo Música Ahora en mi vida ya tengo otra Música Una chiquilla más buquenita Ella es bonita y muy sincera No como tú, una cualquiera No como tú, una cualquiera Ella es bonita y muy sincera No como tú, una cualquiera ¡Vamos ahora! Muchas mujeres que he tenido en mi vida Pero todita será falsa, mentirosa Muchas mujeres que he tenido en mi vida Pero todita será falsa, mentirosa Música ¡Siempre vas a ver ese Marris! Música Guillermo Paulito Leto Para todos en Perú Música 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 Esta canción es mucho cariño Lo de Higo Al transporte es Perú, amigo Que corre Guardi San Luis Música Muchusquillo Chacas Y a mí Vamos, Pablitos A ver Música 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 Tras por este Perú, un matino Que corre por la sangre ¿A dónde te vas llevando? A mi linda San Luisina Por ella estoy llorando Por ella estoy estupiendo No tengo hambre ni sueño Pensando en su cariño Música Música Con amor y cariño Música Para el transporte Uruguay Borobaral Música Y tanta San Luisina Te pido que vuelvas pronto Sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te amo No seas ir compresiva No seas tanto afichosa Tu amor me pertenece Desde que me he conocido Música En el día hoy ya te conocí Sé mucho que yo te enamoré Llegando a ti Llegando a Lima Te conquiste todo mi amor Yo te entregué En el día hoy ya te conocí Sé mucho que yo te enamoré Llegando a Lima Te conquiste todo mi amor Yo te entregué Vamos ahora Música 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 Música